Un día, toma uno, escena, eh, escena uno, toma tres, te leo. Hola, mi nombre es Leonardo Maldonado, soy líder de cementación en Calfrag, hace seis años que estoy en la compañía y un día para mí en Calfrag, reviste muchos desafíos, por las mañanas tengo que revisar los correos, tengo reuniones con coordinadores, supervisores ingenieros, eso es lo cotidiano y también participamos en investigaciones, revisamos diseños de los programas que tenemos que ejecutar con los clientes, como parte integral de la gestión que tenemos que desarrollar para que las operaciones sean de forma segura y con cierta eficiencia. Para mí es un agrado trabajar en Calfrag, estoy muy contento de participar esta familia. Corte, perfecto. Corte, perfecto.